Hola gente, Fiyerrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, como les dije en el video anterior, vamos a cambiarle la parrilla a mi carro. En el video anterior le pusimos la placa a un lado y la diada, sí señores, me arriesgué y me fui por un concepto diferente. Y bueno, ¿qué sucede? Que igual esto, una de las cosas que no me gustó desde el principio de que yo compré el carro, bueno sí, yo sé, tiene los huecos de la placa que se la corrí, pero es que igual esto se le iba a cambiar. Entonces pues como que no me importó en ese primer momento. Entonces vamos a cambiarle el color a esta parrilla, obviamente la vamos a dejar negra, pero es que este negro es un negro opaco, además imitación, imitación, fibra de carbono, lo cual no es para nada fibra de carbono, entonces como que la verdad no me parece. Esto de acá sí viene original en este color, pero también me parece que le des un toque de elegancia al carro más que de deportividad. Y este carro obviamente no gana por elegancia, porque por elegancia gana es un Mercedes, un BMW cuatro puertas estilo berlina, es un carro de dos puertas, obviamente ya te iba a ser como más deportivo, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la parrilla color negra brillante, que es el concepto que están manejando ahora autos como digamos un Corvette o algo así. Vamos a hacerle negra brillante la parrilla. Entonces ustedes acompáñenme, les voy a mostrar un lugar que es una chimba donde le colocan ese tipo de vinilos al carro, para ganarle más estilo. Yo ya llevé allá a mis dos otros carros, al Twingo que ya vendí, lo llevé allá y la verdad mejoró mucho el carro, la verdad ese carro se vendió en mediodía después de que lo publicamos. Y bueno, a mi Nissan Sentra, que ese es el consentido, también lo llevé allá, le cambiaron las líneas y quedó también muy muy lindo. Hacen excelentes trabajos, los voy a llevar allá. Bueno, finalmente el carro ha quedado así. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal, aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los otros videos sobre este fierro, sobre este Genesis que yo he hecho. También he hecho videos, también hemos hecho un proyecto muy interesante con un Nissan Sentra V13, que lo sacamos de que era un carro de enseñanza, era un carro de trabajo, hacer ya un fierro muy consentidos también. Y pues un proyecto de un Twingo que fue más un proyecto para venderlo, pero se vendió realmente rápido, se vendió solamente en mediodía desde que fue publicado. Miren esos videos y sin compromiso. Si les gusta mi canal, pues se suscriben. Para eso unimos donde los señores del Mundial de Polarizados. Sí, señores, aquí les dejo los datos de ellos, el número de WhatsApp y también la dirección para que vayan y los visiten para cualquier tipo de trabajo de estos. Todo lo que sean lujos, ponerle vinilos al carro, ponerle polarizados, forrar el carro, todo eso, acá lo pueden hacer, ahí quedan los números y la dirección para que ustedes vayan y averigüen o llamen o hablen por WhatsApp. Lo primero que hicieron los muchachos de Mundial de Polarizados fue con la pistola de calor ablandar el vinilo para que pueda salir más fácil y se empiece a ver la parrilla original como la trae el carro. Luego de eso nos dimos cuenta que la parrilla original del Génice es en un negromate. La verdad se ve muy plástica y no me gustó para nada como se veía original. Creo que ahí sí el color imitación fibra de carbono se vería mejor que este negromate. Pero lo que le estamos haciendo se va a ver muchísimo mejor que estas otras dos opciones ya mencionadas. Luego de eso se le aplicó un poco de barzol para eliminar cualquier tipo de vestigio que haya quedado del pegante del anterior vinilo. Ahora se toman las medidas y se corta el nuevo vinilo. Luego de eso con lija, agua y fibra se empiezan a tapar los pequeños agujeros que dejó la placa y después de eso se tiene que dejar secar durante unos media hora, 45 minutos. Luego de la espera se agarra el gran molde del vinilo que tomaron la medida y los muchachos con la espátula la verdad son unos maestros como le empiezan a dar la forma de la parrilla del Génice a este vinilo. La verdad mis respetos y admiración para el trabajo que hacen ellos. Ahora además de irle dando forma al vinilo, toca empezar a pegar el vinilo mientras se le dando forma y con esto usan la pistola de calor nuevamente. Llega la hora de empezar a cortar el molde. Obviamente con lo que la espátula iba dando la guía se cortaba con el bisturí. Mucho entrenamiento. Necesitan estos muchachos porque la verdad lo hacen perfecto a la medida. Son milimétricos, cirujanos para hacer esto. Y bueno, así va quedando finalmente. Por lo menos la parte de la parrilla delantera que coincide con el bumper. Obviamente ahora este proceso toca repetirlo con cada celdita de la parrilla delantera. Entonces, con cada una de las parrillas vamos a hacer exactamente lo mismo. Se pone el molde grande, se le empieza a dar forma con la espátula y se empieza a cortar con el bisturí. Obviamente aquí se está diciendo muy fácil y se está yendo muy rápido, pero pues obviamente eso tiene una gran mano de obra. Obvio, no olvidemos que esto se va fijando con la pistola de calor. Finalmente, después de que estos maestros terminaron su obra de arte, así se vería tentativamente a falta de echarle una limpiadita a las huellas digitales, pues que quedaron, a un poquito de pegante o algo así que pudo haber quedado. Antecitos de limpiar, así quedó tentativamente, pero ya de por sí se ve hermoso. Bueno, finalmente el carro ha quedado así. Como se dan cuenta, el carro quedó hermoso y divino, señoras y señores. Bueno, ¿cuánto costó este excelente trabajo con los señores de Mundial de Polarizados? Esto costó 100 mil pesos, sí señores, cambiarle de color a la parrilla de su carro vale unos 100 mil pesos. Le da un toque más homogéneo, más negro con azul, ¿sí? Porque antes pues teníamos un color ahí como imitación fibra de carbono, lo cual ese color la verdad nunca me ha gustado en los carros. Ni siquiera cuando le ponen los parales de las puertas de color nunca me ha tramado a mí, es algo personal. Y también, bueno, la parrilla, la parte de la toma de aire la tenía ahí con ese cromado también que tan poco, eran tres colores y el cromado que va haciendo como pistola, bueno, ya con eso negrito mucho mejor. Haciendo una observación crítica, obviamente no del trabajo de ellos, sino mía, ya de la idea que se me ocurrió. Yo creería, bueno, el carro obviamente no lo lavo hace más o menos unos 20 días no lo lavo, no ha llovido, lo cual pues ayuda a que el carro no se vea tan sucio. Pero algunas partes y se llenan de polvo, como digamos las partes y la rejillita esas negras de debajo de las exploradoras, ya no se ven tan negras ni tan brillantes por el mugre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas cosas no se ven homogéneas con la parrilla del carro. Entonces, ¿qué habría que hacer? Bueno, hay dos opciones. La primera, mandarle colocar también ahí vinilo. O si no, pero es que ese trabajo es jodido porque tocaría romper, no, eso es difícil, eso es difícil de hacer. O la otra, que ya veo yo más viable, sería comprarme un brillador de plásticos o desmanchador de plásticos y pues hacerle a eso, a ver si pues ya queda un poquito más homogéneas las tres cosas. Y bueno, fierreros y fierreras, eso fue todo por el video de hoy. Próximo video, vamos a hacerle unas cositas a las luces del carro. Vamos a modificarlas un poco para que sea más bonito aún. Bueno, lo del brillador, brillarle las cositas debajo de las exploradoras, pues también hay que hacerlo. Pero bueno, eso sí, no le hago video a eso. Por ahí subiré una foto al Instagram o algo así con eso. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!